Bienvenidos a Jornada NBA, ya tenemos nuevo invitado a las semifinales de conferencia y aún nos queda por ver el único juego de primera ronda que se definirá en 7 juegos. La pasión y el dramatismo aumentan, soy Alfredo Gallegos y vámonos directo y sin escalas a repasar lo mejor del viernes. Partido de vida o muerte para Sacramento, en contra de Golden State en el Chase Center, casa de los Warriors. Klay Thompson se lució y anotó 22 puntos en un duelo que comenzó bien equilibrado. De Aaron Fox, por su parte, colaboró con 26 unidades. El banco de los Kings fue fundamental en este encuentro, ganándolo a la segunda unidad de Golden State 52-21. Keegan Murray estuvo encendido en la larga distancia, conectando 4 triples. Steph Curry aportó 29 puntos y fue el mayor anotador del partido. La Manta Savonis no tuvo su mejor noche y colaboró solamente con 7 puntos. El segundo periodo fue mucho mejor para los visitantes. Pero sin Malik Monk, eso no hubiese sido posible. Salió del banco e hizo 28 puntos. Malik Monk con dos grandes 3s y un lead de vuelta a 11. Curry fue un demonio durante todo el juego, pero aún así los Kings lograron igualar el marcador, con un gran parcial de 28-19 en este cuarto. Lamentablemente, en los minutos finales, Savonis fue expulsado. Pero no hubo problema para los Kings, que forzaron el juego 7 con una gran victoria de 19 puntos de diferencia. Que serie, marcador final, 118-99. Fue un juego debido muerte para los Grizzlies contra los Lakers en Los Ángeles, bajo la atenta mirada de múltiples estrellas. Los Lakers estuvieron muy enchufados, con LeBron James como líder aportando 22 puntos. Y también contaron con la fantástica defensa de Anthony Davis. LeBron tenía la mira solamente en ganar de una vez por toda la serie, y seguir haciendo historia con los Lakers. La Ceja consiguió un doble-doble, 16 puntos y 14 rebotes. Los Lakers impresionaron a toda la arena, desde el inicio del partido cuando abrieron una buena ventaja. D'Angelo Russell fue el mejor del equipo, con 31 puntos. Y mira esta jugada monstruosa de papá. La velocidad fue clave para los dueños de caza, y Austin Reeves fue la muestra perfecta. Y todo el juego fue un show para los Lakers, que hace mucho no tener una gran química con su afición. Fue una fiesta púrpura y amarilla, y hasta Dr. Drew estuvo presente. Había tiempo para el show de Anthony Davis. Y luego, esta gran canasta casi desde la mitad de la cancha, y Bronny James estaba orgulloso. Los Lakers fueron dominantes de inicio a fin, y ganaron el duelo por 40 puntos. Y ahora, ya solo tienen que esperar al ganador de la serie entre Kings y Warriors. Marcador final, 125-85. Vamos a ver cómo están los playoffs de la NBA al momento. En el este, la serie entre Knicks y el GIF comienza este domingo. Philadelphia y Boston se medirán en las semifinales de conferencia desde este lunes. En el oeste, Sacramento ganó, y obligó un juego 7 contra Golden State. Se jugará este domingo. Los Lakers cerraron la serie entre los Grizzlies por 4-2, y esperan el ganador de la anterior serie. Este sábado, tendremos el juego 1 entre los Suns y los Nuggets. Esto fue todo por hoy, queridos amigos de Nueva México. No olviden dejar su like, y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos mañana para más acción de la mejor liga del mundo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!